Martes 1 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Safari Season, Waterbags, Sitatunga e Impala con Arco en Uganda. Junto a nuestro amigo Geri y su arco, realizaremos un safari en medio de las marismas y llanuras de Uganda. Trataremos de dar caza a un Waterbag, un Impala y un Sitatunga, tres de los antílopes más característicos que habitan los cazaderos de este país. Sin duda, una aventura emocionante, entretenida y llena de tensión, aquí en Cazavisión.